Esta reunión la realizó DIF en coordinación con el regidor Arturo Vega. Lo que queremos hacer es conformar ahora sí el Consejo Municipal de Discapacidad y de Personas con Movilidad Reducida. Entonces invitamos a diferentes organizaciones civiles que se encuentran conformadas aquí en el ayuntamiento, como AIFA, Prisma, la organización Sue Johnson, también Flying Samaritans y pues varias organizaciones. Lo que queremos hacer es ahora sí conformarnos como Consejo, después realizar un reglamento y así trabajar en conjunto. Uno de nuestros objetivos más importantes es ser una ciudad incluyente. Uno también de los proyectos más importantes es respetar lo que son los cajones azules, porque pues muchas gentes no lo respetan, son de que dicen espérame cinco minutos, dos minutos, o soy funcionario, o soy amigo de... Entonces pues es lo que queremos, de que se eleven las multas para que las personas empiecen a respetar estos cajones. Creo que sí hay una falta de respeto bastante grande y hay que ponerle remedio, por eso se está planteando modificar los reglamentos al respecto. Primero para que se respeten los cajones azules para personas con discapacidad y cuáles serían las reglas que deberían de seguir, aparte del tarjetón, pues su credencial, su credencial que otorga el DIF para personas con discapacidad. Yo creo que pasan un par de cosas. Una es cuestión de conciencia, como dice, hay que concientizar a las personas y creo que la falta de conciencia tiene que ver con el desconocimiento o por el pensar que si no me pasa a mí, pues entonces está bien, ¿no? Creo que es desconocimiento y yo creo que si le acercamos a la comunidad a qué es lo que debe de respetar, si se lo mostramos, creo que sí lo entendería muy bien. Todo esto que estén cambiando las cosas con respecto a las personas con discapacidad es algo bastante bueno. Ojalá y todos lo puedan entender así.